Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sol y en el día de hoy les traigo el wrap up de noviembre y diciembre del año 2017. Sí, ya lo sé, estamos terminando enero y a mí se me ocurre venir a hacer el wrap up, pero bueno, ¿cuál es la situación? Creo que todo completamente constatado, documentado, no tendrá ningún problema y también para que no se me atrasen las cosas en general. Así que ya saben y si son nuevos les comento que yo tanto los book hauls como los wrap ups los hago bimestrales, así que por eso que es en el hermoso mes de enero que les toca ver el wrap up de los últimos dos meses. Tengo varios libros para mostrarles, para comentarles un poquito. Igualmente todas las reseñas las van a tener completas abajo en la cajita de información donde tienen el link a mi página de Goodreads, que van a encontrar siempre las reseñas ahí. Y en mi página de Puxaram, así que tienen el link abajo si quieren leerlas más destalladamente. Así que nada, vamos a empezar. Durante los meses de noviembre y diciembre leí un total de 10 libros, lo cual considero que no es poco. El primer libro que leí en el mes de noviembre fue Enseñame a olvidar de Erika Chapman. Este es un libro que habla sobre salud mental, en donde nuestra protagonista decide suicidarse y su alma falla en el momento de hacerlo. Entonces es como que reorganiza todo su suicidio 30 días después, precisamente el 31 de octubre, o sea Halloween, para volver a intentar suicidarse. Es un libro que me gustó muchísimo por un montón de razones, escribe perfectamente lo que es una persona con depresión y con tendencia al suicidio. Explica exactamente cómo es una persona, cómo es el hecho de que no siempre están deprimidos, que tal vez tienen días malos, días buenos. Es un libro que te deja reflexionando mucho y canta verdades, o sea te muestra realmente cómo es la vida de una persona con depresión. Así que nada, fue un libro excelente y creo que es un libro que todos deberían leer porque te abre mucho la cabeza. El segundo libro que leí en el mes de noviembre fue Martina en tierra firme de Elizabeth Benavent. La segunda parte de la biología del horizonte Martina fue el cierre perfecto a la historia de Pablo y Martina. Pasan 845.500 cosas en este libro. Y también lo que me gusta es que si bien la pareja principal son Pablo y Martina, vamos descubriendo un montón de cosas sobre las mejores amigas de Martina, lo que pasa con el restaurante El Mar, que cumple una función muy importante en la historia. Es un libro que me gustó mucho y realmente no son mis libros favoritos de Elizabeth Benavent. Me costó un montón separarme de la historia y los personajes y decir, bueno, se terminó. Fue esa clase de libro que me dejó pensando un par de días después de que lo terminé, con ganas de saber tal vez qué hubiese pasado, un epílogo más largo. No sé, un montón de cosas, pero bueno, nada, estoy completamente fascinada con esta historia. El próximo libro que leí viene de parte de la editorial numeral, así que muchas gracias por el libro. Estuvo entre mis mejores libros del 2017 y sin duda es una lectura que recomiendo, recomendé y voy a estar recomendando por toda mi vida porque es excelente. Y es Mensajes de las paredes del baño de Julia Walton. En este libro tenemos a nuestro protagonista que tiene esquizofrenia y vamos viviendo la vida de cómo es una persona con esquizofrenia. Cómo piensan y cómo ven ellos el mundo, cómo la sociedad influye muchísimo alrededor de ellos, las cosas que a veces hacemos inconscientemente por miedo a qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a decir. Es un libro que te deja mucho enseñanza sobre la sociedad y cómo ver a este tipo de personas que a veces, sin querer, nosotros lo terminamos excluyendo y ellos en serio necesitan incluirse en esta sociedad. Es corto, así que nadie tiene excusa para no leerlo. Una de mis mayores decepciones fue este libro porque lo compré con tantas ganas, lo empecé a leer con tanta ilusión y fue tan decepcionante. Estoy hablando de I Wrote This For You de Ayn S. Thomas. Es un libro de poesía que recorre unas 400 más o menos poesías del autor. No me gustó para nada, no conecté en absoluto. Si bien tengo un montón de cosas marcadas así, no hay ninguna poesía entera que me haya llamado completamente la atención. Hay un montón de cosas que no me cerraban y era como que no le encuentro lo que querés decir. Así que nada, lamentablemente es el único libro que creo que voy a leer del autor. Pero nada, me sirvió para empezar a diferenciar lo que sí me gusta de lo que no. El próximo libro viene de parte de la editorial de Penguin Random House. Es el primer libro de una trilogía y estoy hablando de Culpa Mía de Mercedes Rohn. Antes de empezar con la reseña les quiero contar algo. Varias personas en el book haul me preguntaron cuándo salía la segunda parte. Si no me equivoco va a estar saliendo entre marzo y abril y en mayo sale la tercera parte. O sea, para la feria del libro tendremos la trilogía completa. Pero para que tengan más o menos una idea, porque hay un montón de gente que está súper desesperada buscando el libro y no está es porque todavía no lleva al país. Culpa Mía narra la historia de Noah y Nicolás que se conocen en el momento en que la madre de Noah y el padre de Nicolás deciden casarse, formar una familia. Por ende, sí, son hermanastros. Desde el primer momento se llevan terriblemente mal. Es excelente la narración que tiene este libro. Suelo leer Wattpad, consumo Wattpad, consumo lo que la gente llama literatura basura. Y a mí no me importa porque es el tipo de literatura que me gusta leer. Y nos narra esta historia de dos hermanastros que recién como mitades del libro se empiezan a dar cuenta de lo que sienten el uno a otro. En realidad, la confianza que se desarrolla entre ellos son tan diferentes. Él es el típico hijo perfecto, estudiante de abogacía, que está en el estudio con el padre, bla, 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 bla. De día, de noche es una persona completamente diferente. Es una persona que corre carreras ilegales, que está en todo tipo de drogas, que sale a bailar todo el tiempo. O sea, que es otra persona completamente diferente. Ella es una persona que siempre mantiene la misma línea. Hay una cosa que destaco de Noah, que es el hecho de que es una chica súper independiente. Que se sabe cuidar por sí sola, que no le tiene miedo a nada por la historia que tiene con su papá. Una de las cosas que más me gusta de este libro son las carreras ilegales. Tipo, amo todo lo que tiene que ver con carreras y autos y esas cosas me encantan. Y este libro lo narran perfectamente, más siendo ella una hija de un corredor de Nazca. Es increíble, no sé cómo explicarles. Tiene tantos sentimientos, tiene tantos feels este libro, que es nada. ¿Quieren llamarlo el típico cliché? Llámenlo, no hay problema. Me gustó muchísimo el libro. No sé cómo va a ser ni la segunda ni la tercera parte, porque realmente este libro tiene un cierre perfecto a la historia de ellos dos, así que no sé qué es lo que va a pasar. Sé que va a tratar de ellos cómo va a ser su relación a distancia, porque termina el libro y cada uno se va a estudiar en una universidad. Es obvio que lo voy a leer, porque realmente me gustó mucho la mano que tiene el autor para escribir. Así que nada, feliz de haber leído este libro. Y el último libro que leí en el mes de noviembre fue El último recuerdo de Flora Banks de Emily Barr. Es un libro que también trata la historia de... toca lo que es salud mental y trata la historia de Flora, que es una chica que tiene tendencia anterograda, lo que significa que ella tuvo un accidente, se le generó esto, por ende, cada corto lapso de tiempo, estamos hablando de tal vez una o dos horas, ella pierde la memoria y siempre vuelve a su momento de los 10 años antes del accidente. Lo único que recuerda que se le queda grabado en el cerebro es un beso que se dio con un chico y en base a eso se desarrolla toda su historia para ir a buscarlo, creo que si no es... creo que es Alaska o algún lado de... así... creo que es Alaska. Estoy como terriblemente segura. Es un libro bastante entretenido, también lo leí en un día. Es un libro que se lee rápido. Si bien es un poco molesto el tema de que a veces se reiteran mucho las cosas que le pasa a ella, pero al final terminás entendiendo que es así, que ella lo vive así, entonces es como que la autora te quiere plasmar lo que una persona con este tipo de enfermedad realmente siente. Fue una lectura interesante. No les voy a decir que me encantó, pero tampoco que lo dio. O sea, fue una lectura bastante interesante que, como siempre, cualquier libro que toque el tema de salud mental te hace pensar muchísimo. Gracias a Riverside por el libro. Me encantó. Muchas, muchas gracias. Pasando al mes de diciembre leí solamente cuatro libros. El primero que leí este mes fue uno de mis libros más esperados en el 2017. Más oscuro de Erika James. El segundo libro de la serie 50 sombras de Grey narrado por Christian. ¿Cómo les explico? A ver, Grey fue un libro que no me gustó mucho porque era exactamente 50 sombras de Grey. En vez de decir, él dijo, era yo dije. Con un par de escenas que, bueno, cuando Alan no estaba presente. Pero realmente fue un libro que no me desgarró la vestidura. En este libro no es parecido. O sea, si viene la misma historia, no está narrada de la misma manera. Hay un montón de cosas que obviamente te enterás. Hay un montón de situaciones con la mamá de Christian que yo tipo, o sea, bitches I'm shook. Me gustó bastante. Les debo admitir, no le puse cinco de estrellas, le puse cuatro porque fue una lectura bastante entretenida. Lo leí rápido porque, bueno, nada, es Christian Grey. No sé qué más decirles. 50 sombras más oscuras es mi libro favorito de la trilogía y lo tengo releído más o menos unas ocho o nueve veces. Así que, nada, era necesario. Estoy muriéndome por leer el tercer libro que me supongo que se va a llamar Liberado. Sí, porque el primero se llamó Grey de 50 sombras de Grey. El segundo se llamó más oscuro de 50 sombras más oscuras. Por ende, si el tercero se llama 50 sombras liberadas, me supongo que este se va a llamar Liberado el tercero. Ese sí es un libro que muero, muero de ganas por leer porque, nada, quiero saber todo lo de VIP y lo del accidente de Charlie Tango acá fue... ¡Bichis! ¿What? Otro libro que llega de la mano de Penguin Random House, así que gracias a Penguin por el libro. Fue un libro que tuvo muchísima controversia, que se habló muchísimo en los últimos meses del año 2017. Y porque era el autor de... Y porque esto y porque lo otro. Y estoy hablando de Mil veces hasta siempre de John Green. Tenés la mitad de la historia humanidad, humana, lectora, que el libro es excelente, es increíble. Y el otro lado diré que... Yo vengo a ser del lado de que... No me causó nada el libro. Ok, yo no puedo juzgar mucho al autor porque lo único que leí de John Green fue bajo la misma estrella. No leí otra cosa, así que tampoco puedo juzgar. No es que no le encuentro sentido a la historia, pero es como... Cómo empieza a narrarse es algo que no lo entiendo. O sea, tenemos a nuestra protagonista que decide acercarse a un amigo suyo de la infancia. Porque su padre está desaparecido y para cualquier persona que lo encuentre le van a dar 100.000 dólares. ¿Sí? Entonces ella cruza un lago, literal, cruza un lago para llegar a la casa para estar con él. A todo esto también toca un tema de salud mental en donde ella tiene tics o tocs, creo que se le dice tocs, con el tema de las bacterias y la higiene. Está constantemente pensando en eso, en cuántas bacterias puede estar, no sé, en una mesa de comedor, en una comida, en algo que podés tocar y precisamente en cuando besas a una persona. Y analiza todo eso y es como que, bueno, ella no es que se quiera suicidar, pero termina en el hospital, obviamente, por esta situación. Y a todo esto, o sea, a la par de esto, ayuda a su amigo barra novio a buscar a su padre perdido. No es que la historia esté mala, o sea, no me gusta cómo está desarrollada. Si no leyen el libro, no lo escuchen, o sea, yo no considero que sea un spoiler muy enorme. Pero bueno, después no quiero que me reten, porque yo no sé darme cuenta cuando hay spoilers. Si no, disculpen, si tengo problemas mentales. Pero bueno, si no lleno el libro, por las dudas, aviso, spoiler. ¿Cuál es la situación? A todo esto, el padre le deja la herencia a una iguana. La herencia multimedia a una iguana, iguana, o sea, a un reptil. No a dos hijos, a un reptil. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Pero, ¿qué pasó? Y cómo termina la historia, el muchacho se va diciéndole, no, soy re pobre, pero no importa, yo soy feliz. No, nene, no sos feliz, a tu padre le dijo la herencia a una fucking iguana, o sea, no, no, no. Lo que quiero decir es que fue un libro que no está mal el punto, o sea, no está mal el punto de la historia, pero no me gustó cómo está desarrollado. Eso. Me arrepiento mucho de haber hecho el video de mejores y peores antes de haber leído este libro, o sea, nota mental para la próxima. El video de mejores y peores libros del año lo voy a hacer en enero, no en diciembre. Este libro me voló completamente la cabeza, fue excelente, fue increíble, fue todo. Y estoy hablando de Hasta que el viento te devuelva la sonrisa de Alexandra Roma. Gracias a Plataforma Neo Barra Ediciones de la Nica Argentina por darme el libro. Miria, grosamente en el mes de diciembre llegó a mis manos y lo leí y fui la persona más feliz del planeta. Lo que pensé, lo que lloré, lo que sufrí con este libro, no tienen una idea. Este libro está narrado desde tres puntos de vista y está dividido en tres partes. Tenemos a Sam, tenemos a Sebastián y tenemos a April, que son nuestros tres protagonistas. April es la típica chica perfecta del secundario, que es porrista, que tiene su novio. Y después de un accidente cambia absolutamente todo. No me voy a entrar mucho en eso porque realmente el accidente y con quien April tuvo el accidente está muy... explica bastantes cosas. Este libro nos cuenta, por un lado, a Sam, quién es Sam y qué relación tiene con April antes del accidente. April nos cuenta su antes, su durante y después. Y después está Sebastián, que es el vecino de April, que también cuenta su historia desde antes y durante el choqueo. Narraciones increíbles. Es un libro tan increíble. Tiene tanto sentimiento y habla tanto y expresa tanto sobre lo que es realmente el amor y lo que nosotros pensamos que es amor y el sacrificio que a veces uno hace por la persona que ama. Cómo tiene que ver la familia, cómo en serio de un segundo al otro las cosas pueden cambiar y te decís y no tuve tiempo y tuve que haber hecho esto antes y no lo hice y ahora no puedo hacerlo. Y un montón de cosas. Si bien es romántico, creo que narra más lo que es la persona hablando y descubriendo su vida. Principalmente April. April descubriendo qué quiere hacer con su vida y cómo valorarse de sí misma y cómo seguir después de que la vida le puso un palo impresionante en la rueda. Así que nada. Lo recomiendo no solamente para la gente que le gusta romance, para el que no también. Creo que es un libro que la gente en general le gustaría. Y el último libro que tengo para mostrarles viene de parte de la editorial Océano. Gracias Océano por este libro y es Hola mundo cómo estás de Toby Little. Es un libro de narrativa en donde hay un pequeño niño de 5 años que es Toby que decide de un día para el otro enviarles cartas a todos los países del mundo. O sea, esto está dividido para empezar por continentes. Y por ejemplo, les doy un ejemplo. Madagascar hace una pequeña explicación de lo que es el país y después la carta que le mandan y la respuesta son todas cosas reales. Está basado en hechos reales. Es hermoso, es perfecto. La edición de este libro es divina. Es una lectura completamente diferente a lo que usualmente se lee. Así que le puse 3 de 5 estrellas porque realmente no es un libro que me voló la cabeza pero estuvo súper súper entretenido. Y como dije, gracias Océano por el libro. Así que nada, estas fueron mis lecturas de los últimos dos meses del año 2017. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like y compártanlo. Como les dije abajo en la cajita de información, tienen link a todas mis redes sociales para que estemos conectados durante la semana. Abajo en los comentarios quiero que me pongan si leyeron alguno de estos libros o si planean leerlos. Y comentamos ahí un ratirín porque sí, está divertido. Habló de ustedes. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Bye.